Música Muy buenas noches a todos, criptomaniacos, criptomaniacas, bien, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos con el gráfico que teníamos y bueno, primero deciros que mañana tenemos un día importante porque teníamos por ahí un sorteo pendiente, hay mucha gente nerviosa diciendo a ver si me toca, a ver si me lo llevo yo, a ver si puedo comprar un poquitito de Bitcoin, pues espero que al agraciado o agraciada le toque y pueda disfrutar de ello, fantástico, que para eso está, pero aún así no os perdáis porque mañana vamos a tener muchas novedades y va a haber muchos, muchos más premios, esto es una pequeña muestra, creo que vamos a revolucionar el mundo de Internet con la que vamos a liar, bien, dicho esto, vamos primero a por Bitcoin, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Muy buena escalada, una escalada genial, dijimos que podía venir a reclamar esta zona, al final, pues bueno, se quedó en esos dos intentos, estamos en diario y ha salido disparado hacia arriba, bien, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado a una zona en la que ha dicho, uy, que estoy un poquito cansado y ¿qué tiene que hacer? Hemos pasado esta zona de resistencia, la que la está reclamando como soporte, es decir, vamos a ver si aquí para un poquito, aunque tenga un poquito de meneillo, ¿vale? pero que haga algo así, que nos lo haga aquí, ¿vale? Consolide esta zona sin irse muy abajo, si es posible, apoyarse a lo mejor en esta línea de tendencia, que como vemos, era la que venía de este máximo, a este máximo, la pasamos, no pudo, soporte otra vez para arriba, ha pasado a la resistencia y ahora se trata de consolidar en esta zona, entre los 9200 más o menos, hasta los 9500, en esa zona tiene que consolidarse, si lo hace un poquito más arriba, pues oye, pues mejor, pero ya sabemos qué pasa cuando Bitcoin tiene mucha prisa, si tenemos mucha prisa, al final las prisas no son buenas compañeras, es mejor una subida trabajada, trabajada, resistencia al soporte, paso la resistencia, me apoyo en ella, vuelvo a subir, ¿vale? Es mucho mejor que todos estos disparos que al final, fijaros, gente cuando llegó aquí y tenía mucho fomo aquí arriba, está ahí arriba esperando todavía, entonces, y fijaros la que vino, entonces seguramente mucha gente viene en pérdidas, así que bueno, vamos a ver, mejor tener paciencia, que consolide en esta zona y a partir de ahí, a ver si podemos atacar esta otra línea de tendencia, ¿vale? que es la que tenemos desde los máximos, pero maximísimos, entonces, si llegamos ahí y podemos partirla y reclamar esta resistencia que tenemos ahora en torno a los 10400, pasar y reclamarla y hacernos fuertes ahí, ya estaríamos hablando de un cambio totalmente diferente, empezaríamos a ver un prisma distinto, recordemos que cuando la pase, tendrá que venir a apoyarse a la línea de tendencia o a la resistencia, dependiendo de cómo lo pase, entonces, esos pullback, hay que estar muy atento a ellos, porque si estamos con un multiplicador fuerte, pues nos la pueden jugar, ¿vale? Vamos a verlo en otro gráfico, aquí estamos, en una hora, como ha ido poquito a poquito rascando, 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 hemos hecho un máximo, nos ha echado, efectivamente, el RSI y la fuerza nos estaban diciendo, fijaros que es que ha llegado a tocar la parte amarilla, e incluso ha subido un pelín por encima, es una fuerza importante, muy importante, además que esa fuerza se ha mantenido a lo largo del tiempo, y de momento, a pesar de la que está cayendo, no está bajando de nuestra línea roja de peligro, puede bajar un poquito, no pasaría nada, la cuestión es que no se nos venga a pasar al rojo, sería lo ideal, pero bueno, que si pasa, tampoco creo que haya ninguna catástrofe, de momento creo que tenemos aquí, en la zona de los 9.400, para que no me digáis que no os digo las zonas, en vez de decir aquí, 9.400, podemos tener un soporte en el que se puede venir a apoyar, tranquilamente, luego tenemos estas líneas que ya se cruzaron, la de 50 está muy bonita, por encima la de 100, la azul es la de 100, esta es la de 50, y ya la de 100 ha girado hacia arriba, esto es muy, muy importante, ya nos empieza a dar una tendencia un poquito más general, debido a todo este movimiento, tenemos esta caída, y todo este movimiento ya nos empieza a decir algo. Si lo vemos en 4 horas, vemos que ha sido un movimiento continuo, muy fuerte, este volumen ha sido genial, el tener una respuesta de volumen alta, porque está empezando otra vez con lo de siempre, si subo, 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 pero tampoco vamos a compararlo con volúmenes anteriores, fijaros como toda esta zona tiene un volumen muchísimo más bajo, a pesar de la lucha que hubo aquí, ha sido una subida muy trabajada, muy, muy trabajada, y como esta zona, ya después de este latigazo, ha empezado a tener un volumen mucho más alto, esto es una cosa muy, muy buena, y toda esta zona verde que hay aquí, con bastante volumen, y esta subida en verde, es muy bueno, muy, muy bueno, es un indicador genial. Ahora vamos a ver que lo aguantemos, porque, claro, esta vela de 4 horas que estamos aquí haciendo, pues no es de las mejores, pero vamos, que todavía le quedan prácticamente 3 horas, o sea, solamente lleva una hora, con lo cual, si nos vamos a una hora, que vemos que es esto y esto, tampoco una hora aquí, esta que acabó en verde, pero bueno, es una doji, y esta horita, que es la que estamos haciendo ahora, pues no, no dice mucho en diario, el diario nos dice cosas muy diferentes. Bien, en diario, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué sería hidroideal? Vamos a quitar esta, porque ya la hemos pasado. Pues fijaros, tenemos aquí un máximo anterior, que fue de donde hemos caído, a ver si conseguimos pasarlo, y ya nos vamos a atacar esta zona de aquí, de los 10.400, que es donde decimos que tenemos esa resistencia, toda esta zona, que fijaros, cuando llegamos, donde nos mandó, cuando llegamos, donde nos mandó, y esta nos mandó aquí, esta nos mandó más abajo, esperemos que esta no nos mande más abajo, porque sería ya la pera limonera, lo ideal sería, con paciencia, yo prefiero que aquí haga una buena bandera, incluso si hace un estándar, que no me importa, para acercarse a la línea de tendencia, y poder romperla, que la tenemos aquí, dibujada en azul, estamos muy 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 cerquita, vamos a verlo ampliado, veis, todo este cripto invierno, caída, y cripto invierno, a partir de esta zona, más o menos, de la zona de 5.500, esa super recuperación, corrección importantísima, intento, el bicho, recuperación del bicho, y a partir de que hemos llegado, a esta recuperación del bicho, el arranque es muy parabólico, esta ha sido muy bien, muy bonito, hemos tenido una corrección aquí, de las que hacían falta, porque claro, es que esta subida no era normal, bueno, no era normal, el bicho lo hace, y ahora, vamos a ver si nos consolidamos, en esta zona, por encima de esta línea roja, que tengo yo aquí marcada, vale, en torno a los 9.250, más o menos, si consolidamos aquí, en vez de caernos, como hicimos aquí, si consolidamos, el atacar, el máximo anterior, va a ser bastante, bastante fácil, bastante fácil, pero necesitamos, recuperar un poquito, de ir en RSI, en fuerza, lo veis aquí, entonces, que se mantenga, un poquito abajo, o incluso que caiga, un poquito más, que se venga la línea amarilla, fijaros, es como esta línea amarilla, que tengo aquí marcada, las líneas, no las tengo por casualidad, aquí, bajó, y rebotó, aquí cayó, intentó rebotar, y fue donde perdió, fue resistencia aquí, resistencia aquí, ahora está siendo soporte, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, aquí al final, bueno, más o menos, una zona un poquito más arriba, resistencia, hay diferentes niveles, aquí fijaros, de esta caída, desde aquí, aquí, que tampoco fue gran cosa, pero fijaros, como cayó, en esta misma línea, algo parecido a lo que está pasando ahora, y luego la fuerza con la que rebotó, y fijaros el subidón que dio, vale, pues si se produce algo similar a esto, que se ha apoyado, y le da por seguir subiendo, vamos a irnos a esa zona directamente, estos tres reyes, que ya sabéis que digo muchas veces, fijaros como aquí se apoyó, vale, se vino a la línea roja, no pudo, bajó, tonteó, y en cuanto se apoyó y recuperó, arriba, una, bajó, otra, bajó y se volvió a apoyar en la zona amarilla, otra, y estamos, yo creo que estamos, muy pendientes de poder hacer ese juego, y además, todo esto vino, fijaros que todo esto vino, después, de esta gran caída, como esta que tuvimos aquí, a partir de ahí, una subida y una poco de horizontalidad, subida y horizontalidad, este fue más ancha, duró más tiempo, pero, un primer latigazo, si os fijáis, la forma que tiene esto, es muy similar a la forma que tiene esto, muy, muy similar, vale, solo que esto es más pequeñito, y esto es un poquito más grande, si después de un poquito de recuperación, y un poquito de aire aquí, hace una de este tipo, ya sabéis, que nos podemos ir tranquilamente, a los 11.000, y si vuelvo a repetirlo, en varias jugadas, como hizo aquí, inclusive esta, posterior, después de esta caída, fijaros, aquí había hecho un doble de techo, y estaba claro que, no se íbamos a ir para abajo, a partir de ahí, hizo su línea de tendencia, y un canal bajista, importante, así que bueno, esto es todo, por hoy con Bitcoin, si queréis que analice alguna, cripto más, me lo decís en comentarios, porque si me digo, oye, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? No, no, ponérmelo, hazme un análisis de esto, y yo os lo hago, encantado de la vida, recordad que mañana tenemos, día importante, sorteo, no os pongáis nerviosos, no pasa nada, es un juego, al que le toque le tocado, y al que no le toque, le tocará en el siguiente, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe.